Esto, un insólito enfrentamiento entre un fiscal y el expresidente Martín Vizcarra ocurrió durante una audiencia judicial. Veamos las imágenes. Señor, por favor. No, señor fiscal, usted debió regular su comportamiento. No voy a permitir sinfamia. Y lo digo porque el fiscal se hacía en decir que... Policito a la magistrada, me estoy dirigiendo a usted, no al señor procesado. En un enfrentamiento verbal terminó la audiencia judicial seguida el expresidente Martín Vizcarra. Los argumentos que usó el fiscal ofuscaron al exmandatario, protagonizando así un duelo de palabras. Respecto a si salió con la señorita Zuli, si se reunió en el hotel, si fue fiel o no, señora magistrada. Ese orden de ideas, lamentablemente, tenemos que decirlo, señora magistrada. Si miente para salir con una persona que no es su esposa, ¿por qué no mentirle a la justicia o a su juzgado? Carrano se contuvo y acusó al representante del Ministerio Público de entrar a un terreno ajeno las acusaciones en su contra que lindaban con lo privado de su intimidad. La discusión obligó a la magistrada del Poder Judicial a pedir mesura. Un momento incómodo que se registró poco antes de concluir la diligencia que se llevaba a cabo como parte de las investigaciones por el presunto delito de colusión agravada contra el exjefe de Estado. Señor Vizcarra, a las partes, orden con postura. Estamos en una audiencia, en una diligencia judicial, no estamos en un mercado. Totalmente en el cuerpo de esto. Ya lo hemos escuchado, suficiente. Vizcarra tomó los últimos minutos de la audiencia virtual de ampliación de regla de conducta para justificar los viajes que realiza como parte de sus actividades partidarias cohesionadas por la Fiscalía. Hace unos días, la Tercera Sala Penal de Apelaciones autorizó su estancia en Arequipa entre el 14 y 15 de julio. Entonces es absolutamente necesario, señora magistrada, pedir que se varíe, o ahora, como dice, que se aclare una regla de conducta que está totalmente clara, señora magistrada. Yo siempre he guardado el respeto. Ya lo hemos escuchado, suficiente. Muchas gracias por esto, pero hay que dejar claro que no puede usar argumentos vedados para buscar lo que pretende. El Ministerio Público no solo solicita que se le restrinja su movilidad. Señala que por haber incumplido algunas medidas debería variarse la comparecencia, con restricciones por la prisión preventiva.